¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Soy Agustina, bienvenidos a mi canal Estoy maquillada igual que el otro vídeo No sé si el otro porque voy a subir No sé, no sé qué orden sigue En caso, hice este maquillaje Y ahora voy a grabar un vídeo de productos terminados Estoy como muy despeinada Un poquito sí Voy a intentar arreglar estos pelos Ahí está, he hecho lo que he podido Llevo meses guardando productos De hecho ya les conté que se me estropeó el ordenador Y he tenido esta bolsa llena de porquerías Ocupando sitio que ya me molestaba Porque yo necesito tener los espacios vacíos, limpios Sin cosas que me molesten a la vista Entonces, voy a grabar este vídeo Así ya puedo tirar estas cosas Y de paso les cuento si me gustaron, no me gustaron Si lo volví a comprar, si no lo volví a comprar Y esas cosas, así que vamos a empezar Voy a ir sacando las cosas al azar En primer lugar, un gel de ducha de la marca Evoluderm Que es este de aquí Es de Primor, me salió 2.45 Y es de aceite de argan y cálite Me encantó O sea, huele a gloria Y además trae mucho producto O sea, trae un kilo, no Mil mililitros Un litro, vale Un litro Que dura bastante A mí ya se me terminó Estoy probando otro ahora Pero este me gustó mucho Y el hecho de que tenga dosificador Se agradece Este, lo amé Chicos, lo amé Es un tónico de la marca Brawa Barwa Siarkova Que es un tónico para pieles problemáticas Aquí está como el algo así Como no sé qué idioma, no lo entiendo No sé, no sé qué idioma está Pero es un tónico que yo ya había probado El jabón de azufre de esta marca Que es para pieles con acné Y me encantó O sea, no sé cómo explicarlo Pero no seca la piel No es un producto que vaya a secar la piel Para quitarte el exceso de grasa Pero sí que la matifica bastante Y mantiene controlado lo que viene siendo la grasa Yo no tengo una piel problemática Pero este es un producto que me gustó muchísimo Y además huele genial Oh, sigue oliendo Huele como a naranja Me encantó Este se lea 1,99 Y lo he ido a comprar Pero no lo conseguí Pero lo voy a volver a comprar Porque este me encantó Por fin terminé esta crema Que es una manteca de las de Body Shop Que tenía hace años guardadas Me la regaló un amigo Y como al final dices Ay, huele tan bien Te da penita usarla Porque huele bien Y la quieres usar solo para cuando En ocasiones especiales Que al final nunca te acuerdas de ponértela Así que esta me encantó No sé cuánto sale No sé nada porque me la regalaron Pero creo que son caras Creo que hay otras Simplemente que huelen igual de bien Y salen mucho más baratas Ay, miren que bonito Ven que tienen el código QR Con una fresa Que lindo Seguimos con el pelo Este se los enseñé En un Para empezar Creo que lo enseñé En un haul Luego lo enseñé En un blog Y este me encantó Chicos Te deja el pelo como Suelto Limpio Fresco Fresco Desenredado No sé cómo explicarlo Me gustó mucho Es un acondicionador de pelo Y es de Primor también 1,50 Yo lo volvería a comprar Tengo uno enorme ahora De los de 3B Enorme Pero este me encantó Me parece que Por 1,50 Está muy bien Este producto Deja el pelo precioso De la pita Tengo otro Que no sé dónde está Que es el que compré Junto con ese Uno morado No lo encuentro por ningún lado Que ese no me gustó Si lo encuentro Ahora lo traigo Si no pues nada Seguimos Este producto Que no sé de dónde salió Naturalium De Raspberry A ver si sale algo Para poder olerlo Uy pero si todavía Tiene un montón dentro O sea No llega el palito A cogerlo Pero todavía Hay producto dentro Huele muy parecido A la manteca corporal De Body Shop Solo que este es un producto Un poquito más No tan espeso Es como una crema Pero no me termina de gustar Porque es como que Te deja la piel Como que no se absorbe Del todo Entonces como que Te deja la piel pegajosa Yo esto no lo voy a volver a comprar Lo voy a cortar ahora mismo Para terminar lo que me queda Y ya está No voy a volver a comprar este producto Esto no sé cuánto salió Y yo creo que sí Que lo compré En Primor también Y tiene un poquito De producto aquí abajo Así en el culito Seguimos Este es mi protector Del calor Del pelo favorito Es de Alganoy Ya hasta se le borró Las letras Esto lo venden En las tiendas Deals Deals Creo que se dice Deals Y es un protector de calor Con aceite de morocanoy Y aceite de Argan Que huele Ya no huele a nada Porque todo me huele a fresa Ahora Huele genial Y aparte El olor dura En el pelo Mucho mucho rato Este yo Lo tengo De hecho ahora Que me he comprado Como dos o tres Para tenerlos Siempre Y que nunca me falten Seguimos La crema De Nivea La Q10 Esta no me gustó Para nada Huele genial Pero no sé No me gustó No me acuerdo ahora Porque creo que era Porque como que no Con el maquillaje No funcionaba bien Lo bueno es que tiene Protector solar ¿No? Sí Protección solar Del 30 Creo que no me gustaba Por eso Porque como que no se absorbía bien Entonces Con el maquillaje Quedaba muy fea la crema Y se hacía como bolita Así Te pasabas Felutándote la cara Como que se hace Como choricitos Entonces por eso No me gustaba A lo mejor es una buena crema Y data bien Pero tiene eso Que para el maquillaje No sirve para nada Sigo con otra crema De Bavaria Anti manchas Crema intensiva Repanadora Anti arrugas No sé si van a poder leer algo Porque está todo ya Como súper borroso Huele genial chicos Me encanta Esta me gusta Porque era más como Efecto gel Y hidrata mucho la piel No hidrata Humecta Hidrata humecta O sea Pero deja de ir hidratada A ver fresquita Esta me gustaba mucho Lo que no sé si es el día o de noche No lo sé Esta me gustó mucho No la voy a volver a comprar Porque siempre voy comprando Cremas diferentes En cuanto a que es anti manchas No lo puedo confirmar Porque yo no siento Que me haya quitado manchas Ahora tampoco tengo como manchas En la cara De Ala que manchas No tengo No tengo manchas Tengo pecas Y yo tengo en mi cabeza Tiene sentido el hecho De que las pecas son manchas Entonces no te quita pecas Pero las manchas No lo sé No sabría decirte Seguimos por aquí El serum skin trainer de Kiko Me gusta Me encanta Funciona muy bien Hidrata muy bien Pero para el precio que tiene Siento que hay cosas mejores Es un suelo regenerador de juventud Que actúa contra el estrés oxidativo de la piel Yo siento que cumple su función Que te hidrata la piel Dura bastante Con muy poquito Te da para toda la cara Pero siento que hay mejores productos Por el precio que tiene este Yo lo recomiendo Si quieres probar algo Que es un poco subido de precio Que funciona Pero Te digo también que hay cosas mejores Por el mismo precio Un lápiz de cejas de Technique Ultra fino micro brown pencil He dicho NYX No sé si he dicho NYX Pero es de Technique Y este es una mierda chicos Me duró dos telediarios O sea yo creo que lo he usado Cinco o seis veces Y ya se me terminó El trazo es súper finito La mina es muy cremosa Pero no dura nada O sea si te maquillas Cinco veces O insistas mucho Te quedas sin lápiz Creo que sale un euro O algo así Que por un euro perfecto Pero No es una cosa que yo vuelva a comprar Porque no me gustó Creo que hay cosas mejores No por un euro Pero si hay cosas mejores Para las cejas Seguimos El desmaquillante de ojos Y labios de L'Oreal Es buenísimo Este me encanta Funciona como muy bien O sea Te desmaquilla los ojos Y no te deja como esa tinta O sea como la piel tintada De los pigmentos Y los labios Que si usas los labiales Como los Matein De Maybelline Te los quita a la primera Buenísimo Lo malo es el precio Esto trae muy poca cantidad Para lo que vale De nuevo Quieres gastártelo Y saber que te va a funcionar Esto te va a funcionar No Pues puedes probar con otras cosas Voy a acelerar Porque tengo poca batería De hecho me voy a tocar Cambiar la batería L'Oreal El infalible Lo he cortado para terminarlo Porque tenía un montón de productos En el fondo Chicos Cubre perfectamente Muy bien Genial Pero a mi me saca muchas arrugas No me gusta por eso Porque me saca muchísimas arrugas Siento que ya Puedo empezar a usar algo Que tenga menos cobertura O sea Deja de ver Deja ver un poco La oreja Oreja no Deja ver un poco la ojera Pero no saca tanto pliegue Es muy espeso este corrector Que funciona muy bien Me gusta mucho Pero ya no cumple la función Que yo quiero que cumpla Si ustedes no tienen arruguitas No se les hace pliegue Recomendadísimo Es un poco caro Sabe como 11 euros cada uno Creo que yo cogí una oferta De dos por uno O tres por dos O algo de eso Y compré en dos tonos Así que bueno Me gusta Pero me saca pliegue Un serum de Lambeinam Ya ni me acuerdo de este serum Porque hasta está seco Los había pedido por Aliexpress Dos o tres juntos Todos de la misma marca Se supone que tiene ácido y alurónico Seis péptidos Veinticuatro kilates Colágeno No sé chicos Esto no se lo compren Porque no me salió barato Me salió como cinco de uro O así Y es un tablito Que no trae nada de cantidad No sé cuánto trae No se lo pone Quince mililitros Y yo lo siento Que me haya hecho La diferencia en la vida El que haya descubierto El serum de mi vida No lo compren Seguimos Este producto Que lo tengo cortado De nuevo Que es también De la gama Skin Trainer De Kiko Pero es el de los ojos Este me gusta mucho Porque tiene la puntita De esta metálica Que lo metes en la nevera Y refresca la zona No te quita ojeras No te quita bolsas Pero hidrata mucho La zona de la ojera Por ese lado Me gusta Vamos de nuevo Al mismo tema Que antes Este super grande Antimanchas Pienso que hay Productos igual de buenos Por precios más bajos Que estén aquí Y no siento Que sea como la hostia El hecho de que te lo vendan Como que sí Te va a disminuir la bolsa Por el frío Que te aplica La cosita del metal A nada que te apliques Frío con algo En los ojos Eso va a ayudar A que circule Y se te reduzca la bolsa No es porque Tenga un componente milagroso Que haga que se te reduzca la bolsa Eso es simplemente Por aplicar frío Entonces yo a este Lo recomiendo Si te querés gastar el dinero Que sale Pero no lo recomiendo Si esperás que haga milagroso Seguimos con este producto También de Kiko Que ya me cansé de usarlo Que es El Smart Hydra Shot Stick Para los ojos Refresca chicos Este es un producto Que sí me gusta Porque sí siento Que refresca La zona de la ojera Pero el problema Es que hidrata Pero un poquito O sea como que No llega a absorber muchísimo Para dentro de la piel Sino que sientes Como que te hidrata Pero en la capa exterior Y lo malo es que Miren Él ya se al tope Pero ahí sigue habiendo producto O sea que tendría que sacarlo Con la uña O con algo Para seguir usándolo Tiene muy poquita cantidad No me acuerdo cuánto sale Pero tiene muy poquita cantidad Pero me gusta Este sí que me gusta Voy a ir más rápido Ay este Ya ni me acordaba Este me encantó Es de la marca Lirene Este lo compré Endurni Vitamina C Y D Energía Serum concentrado Huele genial Sí Este es el que huele Naranja también Me encantó chicos Este lo amé No sé cuánto me salió Lo compré para probar Y lo amé Creo que debería de apuntarlo Bueno Ya lo tengo en el vídeo Pero este lo voy a volver a comprar En cuanto se me terminen Los que tengo ahora Hidrata muchísimo Yo me echaba mucha cantidad Porque soy una bestia Pero con muy poquita cantidad Te da para todo el rostro Y lo hidrata mucho O sea notas la hidratación Dentro de la piel Este a mí me encantó Les recuerdo que tengo la piel mixta Por cierto Aquí una máscara de Weebo La No Limit Lashes Que me gustó Tiene el cepillito de plástico Porque la mayoría que compro yo Son cepillitos de plástico Ahí lo ven No te deja unas pestañas de infarto Pero sí que te las deja levantadas Y bien desparramadas Pero no te deja como Las súper pestañas de la vida Para diario a mí me gustaba Y obviamente yo mezclo siempre Como dos o tres Máscaras de pestañas Una que me deje grumosa Y otra que separe Y esta era la que separaba Me gusta Tiene un resultado bastante natural Así que si buscas resultado natural Esta está muy buena Pero que he dicho natural Es natural Voy a seguir Camouflage de Catrice Me gusta Es ligerito Pero no cubre como Un montón de la vida Como el de L'Oreal por ejemplo Lo que enseñé antes No, no cubre tanto Es bastante ligerito Y este me gusta Porque tenía un subtono amarillo O sea que es difícil de encontrar Lo sabe Pero cuando tiene un subtono amarillo Son como muy claritos Este es recomendadísimo Porque es low cost Y cumple su función Ahora No esperes que te cubra Las orejas de nuevo No esperes que te cubra Las ojeras Como que No se te va a ver Nada de oscuro Porque así se te va a ver Tienes que aplicarte mucha cantidad Para que no se te vea nada de oscuro Un secreto es aplicarte el corrector Y dejar que se seque un poquito Y ya lo esparcís Revox El serum facial De flor de cerezo Y aceite de arroz Este me gustó mucho Lo sentía como que era Muy delicado Y hidrataba bien la piel Creo que Aunque entre este y este Me quedo más con este Porque si estaba bien Pero trae Súper poquita cantidad Y creo que no me salió barato O sea no recuerdo el precio Lo compré en Primor Que es de la misma gama Del tónico que compré Que este tónico Ya lo tiene este tónico El tónico me encantó Por cierto Miren Ya que está Este tónico me encantó Simplemente ahora Un soltarrito Para otras cosas Y sí que hidrata Pero no siento Como que sea la hostia Siento que hacía mucho más Este por ejemplo Que este Voy a hacer Un poquito más rápida Re huele Serum para el contorno Del ojo Iluminador Chicos No les voy a mentir Ni me acuerdo de este producto Huele Bien Huele como a florcita Y es bastante acuoso Tiene una acción antioxidante Con cafeína Y bueno No les voy a mentir Porque no me acuerdo Pero realmente No creo que me haya disgustado Porque si algo me disgusta Sí que lo noto Sí que me acuerdo Digo esto era una cagada Entonces Esto no recuerdo Que yo haya pensado Que es una cagada Huele Muy bien Y seguro que Lo puse en alguna oferta O algo así O lo que sea Es iluminador O sea Sí que se nota hidratante Deja bastante húmeda la zona No sé qué tal funcionan las A la oreja A la ojera Como ven tengo muchos productos de serum Y para las ojeras Este El Bright Lips Hay de Kiko Este es de la gama para piel madura Creo que también era para controlar las manchas de la zona Este me gustó mucho Es bastante líquido Bastante hidratante Este sí que es un producto que creo que vale la pena De Kiko A pesar del precio Y me duró un montón Es la gama que tiene colágeno marino Así que Este sí que lo recomiendo Sale de pastita Pero sí que lo recomiendo Me gusta a mí No lo voy a comprar de nuevo Porque ahora mismo Tengo unas cuantas cosas usando Pero este sí que lo compré Había probado Creo que el otro más oscurito Espero No sé si este era el más oscurito No sé si es la gama para piel más madura O no No lo recuerdo Pero bueno Este me gustó chicos Unas gotitas de remos De ácido hialuránico 5% Esto realmente lo usaba como primer De maquillaje Porque un 5% de ácido hialuránico No es nada Hidrata mucho la piel Eso sí Es como una textura en plan Mocosa Miel O algo así Por eso me gusta mucho Para usarlo como primer Pero no es como que te va a rellenar Arrugas ni nada de eso O sea Milagros no hace Esta es mi base favorita del mundo Porque te deja la piel hermosa Es la Fit Me Mi tono ideal Es el 128 Como ven lo corté ahí Para terminarlo Es la Matte Portless No queda para nada mate Queda un acabado natural en la piel No marca poros O sea A mí me encantó Esta la recomiendo mucho No tiene como la mejor cobertura del mundo O sea Para diario está más que bien de sobra De hecho Debería volver a comprarla Porque se me terminó Ah Ahora que lo digo Se me terminó la base River Rocher Que la amo O sea chicos Esta base es buenísima Es muy similar a esta Pero cubre un poquito más Te deja la piel lisita No marca los poros Más de lo que lo tenés Tiene un acabado natural Sedosito O sea sedosito no Natural Que no matifica No deja tampoco la piel brillante O sea Esta la amo Chicos La amo No sé ni qué tono es Ni nada de nada Pero como ven Ya hasta está borrado esto De lo mucho que la usé Recomendadísima La de River Rocher Chicos también Vamos a terminar La máscara de pestañas De colores De Kiko Esta es la azul A ver ¿Cuál? Porque te deja color Olor a las pestañas No guay porque no te hace nada O sea te deja el color Pero no te las curvas como tanto O sea tiene el cepillito de pelitos Entonces como que Miren la tengo hace como dos años ya Y todavía sigue fresca No se ha oxidado Ni se ha secado Ni nada Pero ya como Es como no la voy a usar Entonces la voy a tirar Entonces lo que digo Guay porque te deja color Pero no guay porque no te levanta No te hace nada especial En las cejas Entonces Esta si quieres color Funciona muy bien Si querés magia De que te va a dejar Unas pestañas divinas De la muerte Miradlos a Lourdes Y ya está No tengo nada más Voy a poder tirar todo esto Y ahora me siento en paz Conmigo misma Espero que este video Te haya gustado Que te de ideas Para probar Nuevos productos Porque a mi Me da ideas Para comprar Cosas que ya Me terminaron Pero que no me acordaba Que me gustaban Y ya Lo recuerdo Voy a ver este video Y voy a saber Que estas cosas me gustaron Entonces cuando vaya A necesitar comprar Algún producto Voy a saber Que comprar exactamente Dicho todo esto Te invito a suscribirte Ahí abajo Déjame tu comentario Si quieres recomendarme Productos para las ojeras Que es algo que a mi me encanta Y serums Que es algo que a mi me encanta Puedes dejarlo en los comentarios Y nos vamos a ver Próximamente en un nuevo video Adiós